Con un vaso de fe al Cristo me da Por mirar las montañas Caminar sobre aguas Caminar sobre el fuego, de una noche para la calle Baja el río, baja el río, baja el río, hacia el portán Baja el río, baja el río, baja el río, hacia el portán Baja el río, baja el río, baja el río, baja el río Buenas tardes Diácono Alberto Buenas tardes Sol Cristina ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, mitad de semana Una semana que ha pasado rápido porque el lunes fue Cuando el lunes es feriado pues se nos va bien rápido Bien rápido Todos los lunes deberían ser feriados De verdad Pero total, uno dice todos los lunes o todos los viernes debería ser feriado Porque así uno descansa más y total, trabaja el doble El triple, así mismito Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde Luego del Rosario de la Divina Misericordia Que nos sintonizan por Católicas Radio 88.9 FM Y a través de las redes sociales Continuamos entonces compartiendo con ustedes la carta encíclica Fratelli Tutti Sobre la fraternidad y la amistad social Y seguimos dando paso y haciendo camino Pero antes vamos a orar Vamos a pedirle, ¿verdad? En esta etapa de la unidad Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que purifique a la Iglesia Que la renueve Que la impulse Que la transforme Y que la una Para poder responder a la misión Amén Santa María de Guadalupe Ayúdanos a ser discípulos misioneros San José Ayúdanos a ser discípulos misioneros San Juan Diego Ayúdanos a ser discípulos misioneros Beato Carlos Manuel Ayúdanos a ser discípulos misioneros Bien, ayer dábamos inicio al octavo capítulo De esta carta encíclica Fratelli Tutti Y que este octavo capítulo lleva por título Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo Y vamos a retomar entonces el numeral 271 Y el Papa inicia diciéndonos Que las distintas religiones A partir de la valoración De cada persona humana Como criatura llamada a ser Hijo o hija de Dios Ofrecen un aporte valioso Para la construcción De la fraternidad Y para la defensa de la justicia En la sociedad Por eso hemos visto que el Papa Busca el diálogo entre cristianos Pero también busca el diálogo con los musulmanes Busca el diálogo con los budistas Un todo para todos Busca el diálogo con los judíos Y partiendo desde esta valoración De que todas las religiones Estas religiones especialmente Tienen una valoración del ser humano De su dignidad Que nos ayudan a hacer un diálogo Porque son puntos incomunes Y en ese diálogo que tú estás diciendo Diácono Y es el mismo diálogo Que también el Papa nos habla aquí Que entre las personas De las distintas religiones No se hace meramente Por diplomacia Tampoco por amabilidad O tolerancia Y nos pone un ejemplo De los obispos de la India Que nos enseñan Y dicen que el objetivo del diálogo Es establecer amistad Paz, armonía Y compartir valores Y experiencias morales y espirituales En un espíritu De verdad Y de amor Y el Papa entonces Ahora nos va a adentrar Bajo el tema El fundamento último Vamos a ver Que el Papa nos quiere decir A cada uno de nosotros Con esto del fundamento último Y dice Los creyentes pensamos Sin aún Sin una apertura Al padre de todos No habrá razones sólidas Y estables Para el llamado A la fraternidad Entonces vuelvo a leer Los creyentes pensamos Que sin una apertura Al padre de todos No habrá razones sólidas Y estables Para el llamado A la fraternidad Estamos convencidos Estamos convencidos De que sólo Con esta conciencia De hijos Que no son huérfanos Podemos vivir en paz Entre nosotros Porque la razón Por sí sola Es capaz De aceptar la igualdad Entre los hombres Y de establecer Una convivencia cívica Entre ellos Pero no consigue Fundar La hermandad Muy bonito eso De la conciencia De que somos Hijos ¿Verdad? Conciencia de hijos Que no son huérfanos Y el papa dice Partiendo de ahí Podemos ver Que es posible La fraternidad Y entonces le dice Con la conciencia La razón Perdón La razón Por sí sola Es capaz De aceptar La igualdad Entre los hombres Es capaz De establecer Una convivencia cívica O sea En paz En armonía Pero dice Esa razón No consigue Fundar La hermandad Esa hermandad Se funda En la conciencia De que tenemos Un padre Un padre común Y que Y por eso es que dice Que si los Los creyentes Pensamos Que sin una apertura Al padre De todos No habrá razones Sólidas y estables Para el llamado A la fraternidad ¿Ves? Si nosotros No nos hacemos Conscientes De que tenemos Un padre De que es para Todos y para Todas ¿Verdad? Es posible Ese llamado A la fraternidad Pero si no nos Hacemos conscientes De esto Pues vamos a pensar Que no es posible En estas líneas Quiero recordar Un texto memorable Si no existe Una verdad Trascendente Con cuya obediencia El hombre Conquista Su plena Identidad Tampoco Existe Ningún principio Seguro Que garantice Relaciones Justas Entre los Hombres Los intereses De clase Grupo O nación Los contraponen Inevitablemente Uno A unos A otros Si no se Reconoce La verdad Trascendente Triunfa La fuerza Del poder Y cada uno Tiende a utilizar Hasta el extremo Los medios De que dispone Para imponer Su propio interés O la propia opinión Sin respetar Los derechos De los demás La raíz Del totalitarismo Moderno Hay que velarla Hay que verla Perdón Por tanto En la negación De la dignidad Trascendente De la persona Humana Imagen Visible De Dios Invisible Y precisamente Por esto Sujeto Natural De derechos Que nadie Puede Violar Ni el individuo El grupo La clase Social Ni la nación O el estado No puede Hacerlo Tampoco La mayoría De un cuerpo Social Poniéndose En contra De la Minoría Aquí el papa Es una cita Muy profunda Del papa San Juan Pablo II Y como dice El papa Hace una defensa De una verdad Trascendente O sea Creemos Que tenemos Un padre Sabemos Que somos Hermanos Pero el papa Dice Todo eso Para poderlo Creer Para poderlo Vivir Tenemos Que asumir De que Hay una Verdad Que es Trascendente Y pues Eso O sea Es una verdad No son muchas Verdades Porque si no Pues Se diluye El diálogo Y entonces Comenzamos a dialogar En Suposiciones En falsas Verdades Que no son Verdades Y entonces El papa Dice Para que sea Verdadero Todo ese diálogo Esa fraternidad Primero hay que Aceptar De que Hay una verdad Por eso es que El santo padre Este momento Lo está llamando El fundamento Último Nos continúa Nos continúa diciendo El papa Desde nuestra Experiencia De fe Y desde La sabiduría Que ha ido Amasándose A lo largo De los siglos Aprendiendo También De nuestras Muchas debilidades Y caídas Los creyentes De las distintas Religiones Sabemos Que Hacer presente A dios Es un bien Para nuestras Sociedades Verdad Así que El papa Nos dice Que Desde La experiencia De la fe Y desde Una sabiduría Verdad De la sabiduría Ha sido Se ha ido Amasándose A lo largo De los siglos Aprendiendo También De nuestras Muchas Debilidades Y caídas O sea Somos Frágiles Nos caemos Este Podemos pasar Por momentos Difíciles Pero también Los creyentes De las distintas Religiones Sabemos Que Hacer presente A dios Es un bien Para nuestra Sociedad Buscar A dios Con corazón Sincero Siempre Que no Lo empañemos Con nuestros Intereses Ideológicos O instrumentales Nos ayuda A reconocernos Compañeros De camino Verdaderamente Hermanos Creemos Que cuando En nombre De una Ideología Se quiere Expulsar A dios De la sociedad Se acaba Por adorar Ídolos Y en seguida El hombre Se pierde Su dignidad Es pisoteada Sus derechos Violados Bien Así que Creemos Que cuando En nombre De una Ideología Se quiere Expulsar A dios De la sociedad Se acaba Por adorar Ídolos Y en seguida El hombre Se pierde Su dignidad Es pisoteada Sus derechos Violados Es lo que Vemos que Ha estado Ocurriendo En tantos Siglos En nuestra Historia ¿Verdad? Por eso Hacer memoria De la historia Nos protege ¿Verdad? Y nos cuida De cometer Los mismos Errores Ustedes Saben Bien Que A qué Atrocidades Puede Conducir La privación De la libertad De conciencia Y de La libertad Religiosa Y como Esa herida Deja A la humanidad Radicalmente Empobrecida Privada De esperanza Y de ideales Por eso La cuaresma Para nosotros Los Cristianos Es Un camino De conversión A Dios Y a los hermanos Y entonces El papá dice Buscar a Dios Con corazón Sincero Era la La llamada Del miércoles De ceniza Todas las lecturas Giraban en torno Al corazón Un corazón Puro Que las obras Que hagamos No sean Exteriores Que partan Del corazón Y entonces El papá dice Buscar a Dios Con corazón Sincero Siempre Que no Lo empañemos Con nuestros Intereses Ideológicos O instrumentales O sea Buscamos a Dios Porque le queremos A él No porque Dios es un medio Para Un instrumento Para Y es interesante Porque en el mensaje Que el papá dio Al inicio De la cuaresma Retomando Lo que Dialogabas Ahorita El papá Dice Que El miércoles De ceniza Marca El camino Para ese viaje De volver De volver A quien A Dios La cuaresma Es un volver A Dios Es dejar atrás Todo aquello Que no nos hace bien Que no nos ayuda A ser buenos Verá Que no nos ayuda En ese proceso De la santidad Sino que A volver A quien Volver Nuestra mirada A aquel Que nos ama Y que se va a entregar Por cada uno De nosotros Por eso Nos recordaba Ese miércoles De ceniza Recuerda que eres polvo Y al polvo Volverás Cabe reconocer Que entre las causas Más importantes De la crisis Del mundo moderno Están Una Conciencia Humana Anestesiada Y un alejamiento De los valores Religiosos Además Del predominio Del individualismo Y de las filosofías Materialistas Que divinizan Al hombre Y ponen Los valores Mundanos Y materiales En el lugar De los propios Supremos Y trascendentes Ahí el Papa Reconoce La crisis Del mundo moderno Y Y como que le da Unos títulos Dice Conciencia humana Anestesiada Alejamiento De los valores Religiosos Dice Además del predominio Del individualismo Y un predominio De la filosofía Materialista Y todo eso Ataña A cada uno De nosotros Todo eso De algún modo Nos podemos Podemos caer En un individualismo Ya sea En mi casa Con mi familia En mi lugar De trabajo En mi parroquia Con mi comunidad Religiosa Una conciencia Anestesiada Anestesiar La conciencia Alejarnos De los valores Religiosos El Papa Francisco Desde que comenzó Su ministerio Petrino En el 2013 Insiste mucho En que Nos estamos Mundanizando La verdad Y pues hay que La llamada A la cuaresma No puede ser una llamada Para estos 40 días Sino Para la vida Volver a Dios No puede admitirse Que en el debate público Solo tengan voz Los poderosos Y los científicos Debe haber un lugar Para la reflexión Que procede De un trasfondo Religioso Que recoge Siglos de experiencia Y de sabiduría Los textos Religiosos clásicos Pueden ofrecer Un significado Para todas las Épocas Tienen Una fuerza Motivadora Pero de De hechos Son despreciados Por la corte Por la cortedad De vista De los Racionalismos Entonces el Papa Aquí Nos hace Nos hace Nos hace Nos vuelve A hacer una mirada Hacia atrás A recordar Por eso dice Los textos Religiosos clásicos Pueden ofrecer Un significado Para todas Las épocas Tienen una fuerza Motivadora Pero De hecho Son despreciados Por la cortedad De vista De los Racionalismos En el En nuestra historia De cristianismo Tenemos Una riqueza Verdad En obras De De grandes Santos Verdad Un San Juan de la Cruz Una Santa Teresa De Ávila Juan Pablo II Que es más reciente Sus magisterios Aquí el Papa Lo reconoce Verdad Son textos Que De una gran fuerza Que nos podemos Beneficiar Nosotros Los cristianos Verdad Si 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 se tomaran En cuenta Si se Reflexionaran Aportan Mucho A la sociedad A nuestro Por estas razones Si bien la iglesia Respeta La autonomía De la política No relega Su propia misión Al ámbito De lo privado Al contrario No puede Ni debe Quedarse Al margen En la construcción De un mundo Mejor Ni dejar De despertar Las fuerzas Espirituales Que Fecunden Toda la vida En sociedad Es verdad Que los Ministros Religiosos No deben Hacer Política Partidaria Propia De los Laicos Pero Ni siquiera Ellos Pueden Renunciar A la Dimensión Política De la Existencia Que Implica Una Constante Atención Al Bien Común Y A la Preocupación Por el Desarrollo Humano Integral La Iglesia Tiene Un Papel Público Que No se Agota En sus Actividades De Asistencia Y Educación Sino Que Procura La Promoción Del Hombre Y la Fraternidad Universal No Pretende Disputar Poderes Terrenos Sino Ofrecerse Como Un Hogar Entre Los Hogares Esto Es La Iglesia Abierto Para Testimoniar Al Mundo Actual La Fe La Esperanza Y El Amor Al Señor Y Aquellos Que Él Ama Con Predilección Qué Manera Verdad El Papa Tiene De Decir Esto Es La Iglesia Nos Interesa El Mundo Nos Interesa Lo Que Sucede En Nuestro País En Nuestra Sociedad Y El Papa Dice Los Ministros De La Iglesia No Hablen De Política Partidista Los Ministros Los Obispos Los Presbiter Los Diáconos No Hablan De Política Partidista Pero Si Defienden El Si hay que levantar la voz A favor de los no nacidos Pues se levanta la voz Y si Hemos escuchado esos comentarios De que Y que le interesa eso al obispo y a los curas Pues nos interesa mucho Mucho porque es bien común Y si se pisotean los derechos de la familia Pues también nos interesa Y hay que hablar Hay que hablar Hay que levantar la voz Porque si no el que calla Verdad Muchas veces Está aplaudiendo y apoyando Lo que no es de Dios Lo que no crea el bien común Entonces Nos vamos hacia una cultura de descarte Y el Papa Está rechazando la cultura del descarte En todo momento Cuando tú ves los documentos de él No, no, no No a la cultura del descarte Aquí viene a la memoria Tantos pastores ¿Verdad? Que Que Hoy Y en décadas pasadas Han dado incluso hasta la vida Por ejemplo El obispo Romero Que Imagínense Que él hubiera tenido la idea De que No, yo aquí No voy a No voy a No voy a hablar Me voy a quedar callado Me voy a mantener al margen Mientras la situación Se sigue Probablemente En su tiempo Cuando lo decían Esto es un politiquero A lo mejor les decían así Pero Un mártir ¿No? Ofreció su vida En defensa Del bien De De su pueblo Entonces el Papa dice Una casa De puertas abiertas La iglesia es una casa Con las puertas abiertas Porque es Madre ¿Verdad? La iglesia es maestra Y es madre Amar ¿Verdad? La iglesia Amen a la iglesia Como Cristo ¿Verdad? La ama Así mismo Si La iglesia es Madre Y maestra Y como María La madre de Jesús Queremos ser una iglesia Que sirve Que sale de casa Que sale de sus templos Que sale de sus sacristías Para acompañar la vida Sostener la esperanza Ser signo de unidad Para atender puentes Romper muros Sembrar Reconciliación En pocas palabras Y como diría Nuestro obispo y pastor Calle 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 ¿Verdad? Una iglesia en salida Que es lo que el Papa Francisco Nos está invitando A todos Y cada uno de nosotros Hermosamente dice el Papa Queremos ser una iglesia Que sirve Que sale de casa Que sale de sus templos Que sale de sus sacristías Para acompañar la vida Mientras se lee eso Mientras Sor va leyendo Esa expresión del Santo Padre Me viene a la mente Tantos párrocos De nuestra diócesis Que hace un año ¿Verdad? Hace un año Salieron de sus sacristías Salieron de sus templos Quizá Por otras razones Diversas A esta ¿Verdad? Aquí son más de tono político Sino por las cuestiones De los temblores Pero no No fue un impedimento Ahí tenemos Una parroquia Inmaculada Concepción de Guayanilla Que vive su fe ¿En dónde? En una carpa En una carpa Allí están viviendo su fe Con un pastor Que tuvo agallas Tuvo fe Y allí está en la calle Celebrando los sacramentos Y no abandonó su pueblo Un padre Ese es inmundo En Guánica Que Tuvo que abandonar Hasta su casa Allá en Sagrado Corazón El Padre Liu Y de verdad Que Que es admirable Esa es la iglesia De puertas abiertas Que Que el Papa Nos está pidiendo Hoy en día Y que de una forma O otra Entre terremotos Y pandemia Este Nos han obligado También Porque a veces Este Nos cuesta Nos cuesta Cuando nos sentimos cómodos Nos sentimos en un confort Pues ¿Cómo Cómo Cómo hacer vida Estas palabras Del Santo Padre Que nos está invitando A hacer una iglesia Discípula misionera Hacia afuera En salida De puertas abiertas Una casa De puertas abiertas Una iglesia De puertas abiertas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos estábamos Encerrando en nosotros mismos Nos estábamos quedando Hacia adentro Y nos estábamos Olvidando también De esa humanidad De ese bien común De la necesidad Del que Valga la redundancia Del necesitado Así que El Papa aquí No lo recarga ¿Verdad? A cada uno de nosotros En ese Fundamento Último Bien Entonces Una iglesia Una casa De puertas abiertas Y seguimos Dando pasos En esta experiencia Y el Papa ahora Nos invita a reflexionar Sobre la identidad Cristiana Y dice La iglesia valora La acción de Dios En las demás religiones Y no rechaza nada De lo que en estas religiones Hay de santo Y verdadero Considera con sincero respeto Los modos de obrar Y de vivir Los preceptos Y doctrinas Que no pocas veces Reflejan Un destello De aquella verdad Que ilumina A todos Los hombres Pero los cristianos No podemos Esconder Que si la música Del evangelio Deja de vibrar En nuestras entrañas Habremos perdido La alegría Que brota De la compasión La ternura Que nace De la confianza La capacidad De reconciliación Que encuentra Su fuente En sabernos Siempre Perdonados Enviados Si la música Del evangelio Deja de sonar En nuestras casas En nuestras plazas En nuestros trabajos En la política Y en la economía Habremos apagado La melodía Que nos desafiaba A luchar Por la Dignidad De todo hombre Y de toda mujer Muy interesante Verdad Como el santo padre Habla En este momento El papá Si la música Si reconoce La Los destellos De verdad Dice él Que pueden haber En otras religiones Pero Reconoce Hermosamente Diciendo La música Del evangelio Tiene que seguir Sonando Y todos sabemos Que evangelio Es buena noticia Y esa buena noticia Tiene un nombre Tiene un rostro Se llama Jesucristo Y Y dándole a conocer Pues Ponemos música Ponemos alegría Ponemos el toque Que hace falta A nuestra sociedad Tan sumida Por el dolor Por la desesperanza Por eso Si deja de vibrar Y deja de sonar Va a tener Unas consecuencias Y cuáles son Las consecuencias Si deja de vibrar Verdad Habremos perdido La alegría Que brota De la compasión La ternura Que nace De la confianza La capacidad De reconciliación Que encuentra Su fuente En sabernos Siempre perdonados Y enviados Y si deja de sonar Entonces En nuestras casas En nuestras plazas En los trabajos En la política Y la economía Habremos apagado La melodía Que nos desafiaba A luchar Por la dignidad De todo hombre Y de toda mujer Entonces Esto es un llamado Que el Santo Padre Nos hace En esa identidad Cristiana Otros Deben Beben De otras fuentes Para nosotros Ese manantial De dignidad Humana Y de fraternidad Está en el Evangelio De Jesucristo De él Surge Para el pensamiento Cristiano Y para la acción De la iglesia El primado Que se da A la relación Al encuentro Con el misterio Sagrado Del otro A la comunión Universal Con la humanidad Entera Como vocación De todos El Papa Nos dice También Llamada A encarnarse En todos Los rincones Y presente Durante siglos En cada lugar De la tierra Eso significa Católica La iglesia Puede comprender Desde su experiencia De gracia Y de pecado La belleza De la invitación Al amor Universal Porque todo Lo que es humano Tiene que ver Tiene que ver Con nosotros Donde quiera Que se reúnen Los pueblos Para establecer Los derechos Y deberes Del hombre Nos sentimos Honrados Cuando nos permiten Sentarnos Junto A ellos Para muchos Cristianos Este camino De fraternidad Tiene también Una madre Llamada María Ella recibió Ante la cruz Esta maternidad Universal Y está atenta No solo A Jesús Sino también Al resto De sus descendientes Ella Con el poder De resucitado Quiere parir Un mundo Nuevo Donde todos Seamos hermanos Donde haya lugar Para cada Descartado De nuestras Sociedades Donde Resplandezca La justicia Perdón Y la paz En ese punto 278 Que Cristina acaba De leer Que bonito Leer Porque todo Lo que es humano Tiene que ver Con nosotros Luego del papa Decir que significa Ser católica Dice Porque todo Lo que es humano Tiene que ver Con nosotros O sea Es El gran Misterio De la Encarnación De Jesús Se encarnó Se hizo carne Y a partir De ahí Donde haya Humanidad Allí debemos Estar nosotros Cristianos Interesados Y luego el papel De María Como Madre 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 al pie De la cruz Hermoso Que el papa También Frecuentemente Trae la cruz Y es bonito Cuando dice aquí Y está atenta No solo a Jesús Sino también Al resto De sus Descendientes Ahí estamos Nosotros Ella con el poder De resucitado Quiere parir Un mundo Nuevo Donde todos Seamos Hermanos Donde haya lugar Para cada Descartado De nuestras Sociedades Donde resplandezca La justicia Y la paz Los cristianos Pedimos Que en los Países Donde somos Minoría Se nos Garantice La libertad Así como Nosotros La favorecemos Para quienes No son Cristianos Allí Donde ellos Son Minorías Hay un Derecho Humano Fundamental Que no debe ser Olvidado En el camino De la fraternidad Y de la paz El de la Libertad Religiosa Para los Creyentes De todas Las religiones Esa libertad Proclama Que podamos Que podemos Encontrar Un buen Acuerdo Entre culturas Y religiones Diferentes Atestigua Que las cosas Que tenemos En común Son tantas Y tan importantes Que es posible Encontrar Un modo De convivencia Serena Ordenada Pacífica Acogiendo Las diferencias Y con la alegría De ser hermanos En cuanto hijos De un único Dios Leyendo Esta Este numeral 279 Y Nos trae Nos trae a la memoria El reciente viaje Del santo padre ¿Verdad? A Irak Donde Tantos cristianos Tuvieron que Abandonar Su tierra Por ser Por manifestarse Y por decir Soy cristiano ¿Cuántos Perdieron la vida? Por no negar A Jesucristo Por decir Sí, soy cristiano De corazón ¿Verdad? Entonces Es eso Es nosotros Saber Responder ¿Verdad? En libertad En libertad ¿Verdad? Porque hay un derecho Humano fundamental Que no debe ser Olvidado Nos lo dice el Papa No debe ser olvidado En el camino De la fraternidad Y de la paz El de la libertad religiosa El de la libertad religiosa Para los creyentes De todas las religiones De todas Y el Papa Invita A acoger las diferencias A acoger las diferencias ¿Verdad? Yo acojo las diferencias Del otro Y con alegría Ser hermanos En cuanto hijos De un único Dios Ese es el fundamento De la unidad ¿Verdad? Por eso buscamos la unidad Que todos seamos uno Porque somos hijos De un único Dios Al mismo tiempo Poder Pedimos a Dios Que afiance la unidad Dentro de la iglesia Unidad Que se enriquece Con diferencias Que se reconcilian Por la acción Del Espíritu Santo Porque fuimos bautizados En un mismo espíritu Para formar Un solo cuerpo ¿Verdad? Una sola fe Solo bautismo Un solo Señor Donde cada uno Hace su aporte Distintivo Como decía San Agustín El oído Ve a través del ojo Y el ojo Escucha A través Del oído Pausamos Y en breve Continuamos ¡Gracias! 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 Es el único modo de ver esto, porque si la obra de la unidad en la iglesia la hacemos una tarea humana, una tarea de Sor Cristina, una tarea de Alberto, va a ser una tarea atropellada, porque no... Cada quien va por su lado. Y entonces una obra del Espíritu Santo. Por eso la unidad en la diversidad, porque fuimos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, donde cada uno hace su aporte distintivo, ¿verdad? Lo que el diácono Alberto acaba de decir. Como decía San Agustín, el oído ve a través del ojo, y el ojo escucha a través del oído. También urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas confesiones cristianas. Fíjese, hasta el momento el Papa había hablado mucho de la unidad entre las diversas religiones, pero aquí entonces va un tema, pues ya más lo concreta, para hablar de la unidad entre las diversas confesiones cristianas. Que nos aplica mucho, porque quizás en nuestra isla, pues sí, hay judíos, hay musulmanes, pero en cantidades muy pequeñas. Muy pequeñas, sí. Pero esto de las diversas confesiones cristianas, pues ya es más como el pan nuestro de cada día. Porque quién no tiene un vecino, ¿verdad? Que es cristiano, pero no es católico. Correcto. Nos puede servir mucho. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo, que todos sean uno. Escuchando su llamado, reconocemos con dolor que al proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. No obstante, mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tenemos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. Es decir, testimonio, testimonio de amor que se manifiesta en esa colaboración en servicio a la humanidad. No sé, pienso en que la realidad nuestra, ¿verdad? De los momentos difíciles que hemos pasado como isla, vemos como uniéndonos podemos hacer mucho más. Muchísimo más. Porque si nos encerramos, pues las fuerzas no dan, ¿verdad? No dan, simplemente. Por eso es que el Papa dice así, escuchando su llamado, reconocemos con dolor que al proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. Y ciertamente se trabaja con eso, ¿verdad? Se hace un esfuerzo, ¿verdad? Se vive una experiencia, pero aún nos falta. Falta. Y qué bonito esa oración de Jesús, ¿verdad? El gran deseo de Jesús en Juan 17, 21. Que todos sean uno. Y si somos un cuerpo, porque pensamos, ¿verdad? Esa es nuestra fe, que somos un cuerpo en Jesús. La división, me imagino yo, si a mí me cortan la mano, pues me va a doler. Y falta la unidad, porque la mano está ahí tirada y el brazo está pegado a mí, pero falta un pedazo. Entonces, podríamos pensar que hay una herida, ¿verdad? Y entonces, nos toca a nosotros buscar sanarla para que se cumpla el deseo del Señor de que seamos uno. Y por eso es que el Papa entonces nos dice, no obstante, mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tenemos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. Primero, pues, el camino, dice el Papa, nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión. Es un proceso, ¿verdad? No se trata de que, ya, vamos a unirnos todos. No, esto no va a venir mañana. Sí, es un proceso de asimilar, de diálogo. El Papa, en todo este capítulo que hemos discutido, bueno, en toda la carta, el Papa habla del diálogo, ¿verdad? Y sabemos que sí, que hay diálogo, un proceso, y luego, pero mientras se da, tenemos que dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo. O sea, ahí no hay, ahí no hay opción. O se da testimonio del amor de Dios o damos testimonio. O sea, no hay de otra. Y, ¿verdad?, colaborando en nuestro servicio a la humanidad, ¿verdad? En ese proceso, en ese camino en el que nos encontramos, en todos los trabajos que se están haciendo, en todos los esfuerzos. Pero el Papa lo dice muy claro, ¿verdad? Es un llamado y que aún reconocemos con un dolor que al proceso de globalización le falta. Entonces, ¿qué le falta? A lo mejor le faltas tú, como diácono, a lo mejor le falto yo como consagrada, a lo mejor le falta a Manuel todavía como laico, ¿verdad? Falta ese granito de arena que tú y yo podemos aportar para que se dé, para que se dé este caminar, para que se dé este estar unidos, en que todos sean uno. Y que se repita esa palabra donde, digamos, míralos cómo se aman. Míranos cómo nos amamos todos y cada uno de nosotros. Y en eso se reconocen los seguidores del Señor. Y en eso nos reconocemos que somos hermanos. Creo que todos hemos tenido la experiencia, por ejemplo, para mí, uno de mis vecinos, ¿verdad? No es católico, pero es cristiano. Imagínense que no hiciéramos una guerra porque él no es católico, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a decir los vecinos que no son ni católicos ni aquellos? Y van a decir, mira esos que son cristianos, ¿cómo se trata? Ajá, ¿cómo se trata? Entonces, ese puede ser lo que falta, ¿verdad? Quizá nosotros no estamos en la alta esfera de la asamblea, ¿verdad? Para entablar diálogos, pero lo que tenemos a la mano es la relación con ese vecino, con esa familia. Sí, recuerdo no hace mucho que falleció el papá de una compañera mía de estudios. Y, pues, ellos profesan otra religión, ¿no? Y allí estábamos, ¿verdad? Compartiendo, acompañando a esta amiga que su papá, pues, había partido de este mundo. Y fue un momento muy hermoso porque a pesar de que, pues, ella es pastora de una iglesia, su esposo es pastor, varios de mis compañeros, pues, son de otra denominación cristiana, pero allí estábamos, en la diversidad, en la unidad. Y estoy seguro que su presencia allí le fue de gran consuelo. Oh, no, definitivamente. Y tenemos una oración que es universal y nos pudimos unir todos a orar con el Padre nuestro. Entonces, eso nos hace hermanos. No hay distinción. Muchas veces esto puede ser raro. A Dios que hace una religiosa donde la mayoría eran, pues, protestantes o no cristianos, o cristianos, pero discípulos de Cristo o pentecostales o así. Entonces, pero allí estábamos. Allí estábamos. Porque por encima de todo eso está, ¿qué? Una amistad que nos une de años, un caminar juntos estudiando, y sobre todo esos lazos que quedaron a pesar de la diferencia que podíamos tener. Así que hemos llegado al final del programa de hoy. Muy bien. Hasta mañana entonces. Sí, sí. Porque el obispo me dejó por aquí, ¿no? Sí, te dejó por aquí, pero vamos a ver qué pasa si mañana también me acompañas. Así que creo que bueno, que bueno que podemos, ¿verdad?, dialogar. Que bueno que podemos hacer caminos juntos y en esa diversidad buscar la unidad. Y como vamos avanzando y viendo de que toda esta enseñanza que el Papa nos regala, pues, se puede aplicar a la vida ordinaria y sencilla. Seguro que sí. Oramos. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta mañana. Buenas tardes. Hasta mañana. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias!